Romy, hey, 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 baby Todos quieren bailar la música de Chuna De Maluma, Daddy, Yankee, de Bad Bunny Con agua se calenta la fiesta El reveto sigue subiendo con más fuerza Hay mucha gente que saca la cuenta Y los cubanos se colaron en la vuelta Dice, pegado, activado, cerrado como un candado Y ahora camina al lado Pegado, activado, cerrado como un candado Be loco, pegado, activado, cerrado como un candado ¿Sabes cómo andamos? Pegado, activado, cerrado como un candado Seguimos de sobre salientes, pegado y sobrándome su mente Sube las manos si lo sientes, nosotros somos diferentes Sale pa' la calle y escucha lo que dice la gente Yo sé que te duele, que te molesta Que nosotros calentamos la fiesta Con la manzana, no, con la balleta Alza las manos que nos fuimos con esta Yo sé que te duele, que te molesta Que nosotros calentamos la fiesta Con la manzana, no, con la balleta Alza las manos que nos fuimos con esta Dice, pegado, activado, cerrado como un candado Pegado, activado, cerrado como un candado Pegado, activado, cerrado como un candado ¿Sabes cómo andamos? Pegado, activado, cerrado como un candado Todos quieren bailar la música Activado, cerrado como un candado ¿Sabes cómo andamos? Pegado, activado, cerrado como un candado Jajajaja Jajajaja Jaja Jajajaja Yeah Gracias.